Un saludo de goles, Ibai Manchukic, un goleador fieloso, un goleador de tanto en el área si la pide manda, si no, si no alimenta a sus compañeros Así que para Trubovacia, para uno de los partidos más importantes en su vida futbolística Este es el sorteo de Tunei, aquí del fútbol que ha salido ya de dos partidos en este mundial Este es el sorteo de Tunei, aquí del fútbol de Tunei, aquí del fútbol de Tunei con la cual con el Tunei, el Skywalker, es decir, esos son los tres defensores Azul y John corriendo por la izquierda, Lingard, Kendallson, Peleadi, y Pepea Tunei, aquí del fútbol de Tunei, aquí del fútbol de Tunei, aquí del fútbol de tanto en el medio delante de Harry Kane, el capitán y goleador de los colores, Sterling, esos son los que